Más que una franquicia multimillonaria inspirada en una línea de caballitos coloridos de juguete, My Little Pony es un hito en la cultura pop. Y no es por nada, pero esos ponis hermosos de colores siempre hicieron ver muy feos a mis ojos a los horribles ponis cafés de la vida real. Ya sea que prefieras el humor plagado de referencias pop de la magia de la amistad, o de la serie original y sus películas animadas en Japón, podemos asegurar que el poniverso no tiene nada que pedirle al universo cinemático de Marvel. Así es, estaban compitiendo que no lo supieras. Ya que el estreno de My Little Pony, una nueva generación, además de marcar el inicio de la quinta encarnación de la franquicia, también nos permitirá ver por primera vez a los ponis en tres dimensiones. ¿Qué? Y con un cast lleno de estrellas importantes. Ah, mira eso, se va a estrenar en Netflix. Hola, soy Pauli Nono de Atomo Network. Y antes de que te cuente todo lo que tienes que saber sobre esta franquicia de ponis adorables que nos gustaría que fueran reales, te invitamos cordialmente a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que le des like al video antes de verlo porque sabemos que te va a gustar. Conocemos tus gustos, el algoritmo, guau. Y también estaría súper chido que le des click a la campana para enterarte de todas las notificaciones y videos nuevos y esas cosas divertidas. Ahora sí, sin más preámbulo, te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre la franquicia de My Little Pony. Ahora sí, comenzamos. Número 1 La creadora de esta línea de juguetes, Bonnie Sakurl, se inspiró en un pony de la vida real. Según cuenta la propia Sakurl, cuando era niña, su familia pasó una temporada en Japón, ya que su padre era un coronel del ejército que se encargaba de cuidar de todos los animales que se quedaban en cuarentena antes de entrar o salir del país. Durante su estancia, ella se encariñó con un pony coreano al que apodaron Nicker. Por desgracia, cuando su familia tuvo que regresar a los Estados Unidos, no pudieron llevarse a Nicker. Me imagino porque está chiquito para ser un caballo, pero de todos modos es un animalote. Ay, pero qué tristeza. Por lo que siempre tuvo el sueño de tener su propio caballo. Número 2 Desde que entró a trabajar a Hasbro como diseñadora a finales de los años 70, Sakurl intentó venderle su idea de un juguete con forma de caballo dirigido a las niñas. Pero por tres años rechazaron su idea. Pero nunca se rindió. Oh, qué bueno. Número 3 No obstante, en 1981 apareció el primer juguete de esta línea, que se llamó My Pretty Pony. Y estos tenían un diseño muy sencillo, pues era de color café con crínico la rubia. No tenía un cutie mark, o sea, las marquitas chistosas, o sea, como que los dibujitos esos que tienen en sus nalgas. Y si le movías la barbilla, movía las orejas. También incluía un peine y un sombrero vaquero. ¡Hija! Como Dua Lipa. Pese a todo, su éxito fue más bien moderado, vendiendo nada más un millón de unidades. Número 4 Por eso, en 1982 decidieron mejorar el producto. Y así fue como nació la primera generación de My Little Pony. Oh, historia de origen. Estos venían en seis colores diferentes, cada una con su propia cutie mark. Y para los coleccionistas, esta serie es conocida como la de los ponis con los pies planos, pues sus pezuñas son totalmente planas en vez de ser cóncavas. Otra característica única que tenía esta primera generación es que la cabeza de los ponis estaba un poco agachada. Así haciendo su gesto sexy. Guay. Número 5 My Little Pony debutó en el mundo de la animación con un especial para la televisión que se conoció como Rescue at Midnight Castle, que se transmitió en abril de 1984 y que fue coproducido por Marvel Productions. ¿Qué? ¿Quiénes son esos? Al año siguiente apareció otro especial que llevaba como subtítulo Escape from Katrina. Número 6 Ambos especiales tuvieron una súper buena recepción, razón por la cual en 1986 apareció la película de My Little Pony, que es, curiosamente, el primer largometraje que Marvel Productions hizo para cine. Sí, me encanta la película. Ah, mi infancia. Número 7 También en 1986 aparece la primera serie animada de la franquicia, My Little Pony and Friends, que contó con dos temporadas que juntas suman un total de 65 episodios. En realidad, esta caricatura se dividía en dos segmentos. La primera mitad era de My Little Pony y la segunda trataba sobre otras propiedades intelectuales de Hasbro, como The Glow Friends, Moondreamers y Potato Head Kids. Número 8 En 1992 apareció una segunda serie animada, titulada My Little Pony Tales, y esta contó únicamente con una primera temporada de solamente 26 episodios. Y era de mis favoritos también. Básicamente era la vida diaria de 7 ponies, y les voy a cantar los nombres para que vean que soy true fan. Starlight, sweetheart, melody, bright eyes, patch, clover, bombonas, unas galletas. Bueno, esas eran las 7 ponies. Y así como super dato de trivia, una de ellas tenía un novio tóxico, y hay un episodio en donde no quieren invitarlo a su fiesta de cumpleaños y se pelea con todas sus amigas. Eso estuvo super real. My Little Pony, super adelantado a su tiempo. Número 9 En cierta forma, el responsable indirecto de la creación de My Little Pony, la magia de la amistad, fue Michael Bay. Pues gracias al tremendo éxito que tuvo la película live action de Transformers en 2007, Hasbro se interesó por ver qué otra de sus franquicias podía explotar, razón por la cual decidió renovar la línea de juguetes de My Little Pony para hacerlas más atractivas para su público demográfico. Es lo único que le podemos agradecer a Michael Bay porque me caga Transformers. Número 10 El Pony fiestero Cheese Sandwich en su idioma original es interpretado por el músico y cómico Weird Al Jankovic, y al igual que a este, le gusta tocar el acordeón. Número 11 El diseño de Starlight Glimmer, la antagonista de la quinta temporada, fue un boceto desechado que hicieron para Twilight Sparkle. Número 12 Como todo mundo sabe, Lauren Fost, la showrunner principal de My Little Pony hasta la temporada 2, es esposa de Craig McCracken. Así es, el creador de las chicas superpoderosas. Por lo que hay un montón de guiños a esta serie. Por ejemplo, los ponis Snips y Snails están basados en dos de los elementos que usó Mojo Jojo para crear a los chicos jocosos, bello cortado a tijeretazos y caracol. Número 13 En el episodio Amigas Otoñales, que es en donde Rainbow Dash debe de competir en un maratón sin utilizar sus alas, todos los ponis llevan un número. Curiosamente, Twilight Sparkle lleva el número 42. Esto es muy probablemente una referencia a la guía del viaje intergaláctico, ya que en la novela le preguntan a una supercomputadora sobre el significado del universo y la vida, y su respuesta es solamente 42. Número 14 A lo largo del episodio El dilema del tanque, aparecen los cuatro sombreros distintivos de los protagonistas de South Park. Número 15 En el episodio Rarity investiga, se parodia una escena de la película Top Gun. Número 16 En el capítulo Un bocado de vida, Octavia y DJ, literalmente, saltan a un tiburón de peluche con su extraño vehículo motorizado. Esto es una autoparodia, pues todos los personajes en ese capítulo hacen cosas que normalmente no harían, como luchar contra un oso abeja, haciendo una referencia al temido salto de tiburón, que es un concepto usado en la jerga televisiva en donde los protagonistas de una serie empiezan a hacer cosas contradictorias a su personalidad o abiertamente estúpidas para llamar la atención del espectador. Lo que también podría conocerse como las patadas del ahogado cuando un show está yéndose a la ver... Número 17 En el episodio El tesoro perdido de Griffon Stone, Rainbow Dash sale en busca de una reliquia conocida como el ídolo de Boreas. Esto es una parodia al santo grial que aparece en la película de Indiana Jones y La última cruzada. Número 18 En la película Equestria Girls, Rarity usa un traje con un casco de robot muy parecido a los que solía usar Guy Manuel, uno de los integrantes del dúo francés de música electrónica Daft Punk, RIP. 19 En el capítulo ¿Qué pasa con Discord? este personaje pintó un cuadro de un paisaje imitando a Bob Ross. Número 20 En el capítulo Fiesta Arruinada, nos enteramos que Pinkie Pie tuvo una banda, cuyos otros tres integrantes lucen como versiones ponificadas de los Beatles. Número 21 En el capítulo Haciendo Nuevas Amistades con Discord, se hace una excelente parodia de una de las escenas más emblemáticas de El Resplandor, que es la parte donde un vestíbulo entero se llena con sangre. Solo que en este episodio, el salón de baile es inundado por una mucosidad verde por culpa de Smooze, quien estaba encerrado en un cuarto. De hecho, antes de liberar a Smooze, aparece una versión ponificada de Danny, el niño que aparece en la película. Como otro dato súper extra, Smooze es canónicamente la sustancia que invada el valle de los ponis en la película del 86. Sí, las conexiones, el poniverso. Número 22 En el episodio Las princesas sueñan con magia, la princesa Big Mac imita la transformación de Sailor Moon. Número 23 Por cierto, el título de este episodio, que en su idioma original es The Princesses Dream of Magic Ship, es un homenaje a la novela de ciencia ficción Sueñan los androides con ovejas eléctricas, del escritor Philip Cadick, obra que sirvió de inspiración para la película Blade Runner. Número 24 En el capítulo Enfrentando al Terror, Fluttershy intenta asustar a sus amigas invitándolas a una fiesta de té en donde supuestamente van a aparecer unos fantasmas. No obstante, los recortes de los espectros lejos de causar miedo dan risa, pues son versiones ponificadas de varios personajes de anime, como Ranma, Bulma, Utena, Rei Ayanami y Serena Tsukino. O Usagi Tsukino si eres cool y dices las cosas en japonés. Número 25 En ese mismo episodio se pueden ver versiones ponificadas de las Sailor Scouts, Marte, Venus y Júpiter ocultas en el fondo. Yeah, cameos. Número 26 En el episodio de El Mapa Cutie se hace una parodia al comercial de 1984 de la computadora Apple Macintosh, dirigido también por Ridley Scott. Oh sí, conexiones con esa otra cosa que mencionamos. Blade Runner. Número 27 El Dr. Whoops es un personaje totalmente inspirado en Doctor Who. 28 En el episodio de Cuento del Día de la Fogata podemos ver en el fondo cómo aparecen dos ponis con las vestimentas clásicas de Sherlock Holmes y John Watson. Número 29 Asimismo, en el episodio Rarity Investiga aparece otro Sherlock Holmes y Watson, solo que con la apariencia que tiene en la serie Sherlock de 2010. Esa de Benedict Cumberbatch. 30 En el episodio Abuelita sin Control, en el fondo se pueden observar dos ponis con la apariencia de Rick Sánchez y Morty Smith dentro de una fila. Ahora sabemos a dónde fue a parar el hijo que tuvo Rick con la princesa de los Chutes. 31 También en ese episodio, en la misma fila, aparece una versión ponificada de Walter White, el protagonista de Breaking Bad. 32 Por cierto, el título en inglés de este capítulo es Granny's Gone Wild, que suena como una parodia del sitio no por... Ya entendí. No sé si esto es dislexia o una forma de evitar la censura, pero no por... Bueno, el título suena a una clara parodia de la franquicia esa que se dedicaba a pedirle a chicas que mostraran sus chichis. Sí. Ah, la humanidad. Tal vez nos merecemos el cambio climático. 33 En el episodio En sus Marks, podemos ver versiones ponificadas de los pintores Pablo Picasso, Salvador Dalí y Andy Warhol. 34 En El hermano incómodo, podemos apreciar en el fondo un poni con la apariencia de Link del juego The Legend of Zelda, que conduce una carreta llena de rupias. Hasta tiene como que orimarca un contenedor de corazón, está todo bonito. 36 El poni Jeff Letrotsky está claramente inspirado en el protagonista de la película El Gran Lebowski. 36 Si tienes un amigo broni como tú, avísele que este 24 de septiembre se estrenará en la plataforma de Netflix My Little Pony, una nueva generación, que está hecha totalmente en CGI y que nos cuenta la historia de la reciente discordia que existe entre los ponis terrestres, los unicornios y los pegasos. 37 Originalmente se iba a estrenar en cines, pero debido a la actual contingencia, prefirieron hacerlo vía streaming. Curiosamente, Rusia se iba a tener un estreno en cines de My Little Pony, una nueva generación. Seguro porque a Putin le encanta. Y esos fueron algunos datos que debes conocer de la franquicia My Little Pony para impresionar a tus amigos bronis. Ahora cuéntanos en la caja de comentarios, ¿cuál es tu poni favorita? ¿Cuál es tu fase favorita del universo cinemático de los ponis? ¿Tienes algún juguete de colección de My Little Pony? Haznos saber todo eso en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle manita arriba. Y si no, también. También estaría súper cool que compartas este video con tus amigos y tu red de conocidos y ya sabes, con todas esas personas. Y si quieres estar súper enterado de nuevos videos y todos los chismes, no olvides darle click a esa linda campana que está allá, allá, allá está. Yo soy Pauly Nono de Atomo Network y ya me voy. Hasta luego. ¡Gracias!